Bueno, estamos llegando a las islas Socorro, socorro Solamente porque se llaman así Finalmente tenemos un poco de viento Y el sol está hermoso ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Espero que sí Che, te quiero presentar a unos amigos Hola mam Bueno, mi amiga Didi Pero mis amigos están ahí abajo Ahí abajo los tiburones No sé si se ve Él es Brent, otro amigo Acá hay otro amigo Tiburoncín, muhaha Y eso es el equipo de buceo que vamos a hacer ahora Para ir a buscar con tiburones ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Se va de la luna, parece que tiene alitas Acá estoy preparando la hamaca un poco mate El Fondeadero de Cabo Peers Unas piedras muy locas Un encarpado, estamos super profundo acá El velo Voy a estar equivocándome Pero no se de nada Bueno, ahí se ve un poco más dentro de este yeite Y por allá está la escubanilla Está muy bueno este lugar, no hay nada de ola Tampoco hay surgencia, casi Un poquito así Y va bien locochado Bien locochado Ya estamos esperando la muchachada Terminen de bucear Cuba Ninja People Bien Viola Al lado de un puto volcán En el patio De locura, no lo muna, no lo muna Oh, oh 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 oh... Dark as diamond Lightning got you Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!